Es que mira Es que mira Hola soy Eddy Q ASMR Y este es otro video de Eddy Q ASMR Food Vamos a comer arroz con huevo con picante Arroz con huevo 2 Así que dale like Al video, comparte Y comentame que otra Comida, podemos comer Gracias por el apoyo Sígueme en Instagram, en TikTok En Facebook, en Twitter Como Eddy Q ASMR Y también en mi música Como Eddy Q Music En Youtube, en TikTok, en Facebook Y en Twitter también Gracias por el apoyo Y ahora sí empezamos a comer Subo contenido todos los días En mi canal de Youtube Y también en TikTok Y ahora sí Esto está frío Ya está frío Buena sal Sí, está rico Plato típico del Perú Arroz con huevo Ahí está A pensar que era un pollo Es una papa Típico del Perú Y ahora sí Aprovecho, aprovecho Broer, terminando te hago este video No se preocupes Arroz con huevo picante Vamos, seis horas Arroz, arroz, arroz Arroz, arroz Arroz, arroz Arroz, arroz Sincere que aquí hesquare Arroz Esa es una verdad Esa es una misma Arroz Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.